Casa 199.000 dólares, cuatro cuartos, dos baños, con piscina. Tiene piscina, tiene jacuzzi. Está completamente cerrada. Es la cocina. Este es la, una pieza adicional. Este es el laundry con lavado y secadora. Y va para el garaje. Este es el garaje, con la princesita. Con garaje eléctrico, aire acondicionado. Este tiene lavado y secadora, miren. Esta, esta. Oh, sí. Miren, este, la otra es de tiempo. Esta tiene cuatro cuartos. Sí. O sea que vamos a ver aquí. Tiene el baño de la piscina, este el baño de la piscina. Sí. Mire, tres cuartos, más el cuarto allá. Son cuatro cuartos. Más el otro aquí, son cuatro cuartos. Y este es el cuarto principal. Este es el cuarto principal. Tiene salida a la piscina. Cuarto principal. Tiene dos clósetes. Tiene doble, doble cosa. Tiene separada el sanitario del baño. Está completamente separada el baño. El sanitario. Está la ducha. Y los dos clósetes. Los dos clósetes. Sí. Y los dos clósetes. Tiene dos clósetes. Cuarto principal para la piscina. Siento no hay